¿Qué pasa? He estado volviendo a mis viejas costumbres. La ira, la desconfianza. Contigo, ahora y antes. Yo... Yo te ahuyenté. ¿Zen Te? Fui imprudente. Me confié. Cometí errores tontos. No sé por qué pensé que podía hacer esto solo. Tenías razón. No. En nuestro viaje juntos, te has convertido en un guerrero digno de tu homónimo. Yo... Era el que no estaba preparado. No tienes que ser quien eras solo porque yo no esté ahí. Hagamos una promesa. Escucharé tu voz en mi cabeza cuando no estés. Para guiarme. Y tú harás lo mismo. No sé por qué. No sé por qué. ¿Sí? Necesito saber que estarás bien sin mí. Atreus. Lo lamento. Lo lamento. No. No lo lamentes, padre. Sé mejor. Vamos a casa. Nada está escrito que pueda no estarlo. ¿Recuerdas? No debemos dejar que la potencia defina nuestras elecciones. Entonces crearemos nuestro propio destino.